El Trabajo Me abre porfa Venga, tira para dentro. Vamos a ver que la pobre es tan hambrienta. Eh, esperarse un momentito, eh. Joder, qué asco de bicho. Ahora a ver cómo yo no toco eso, eh. Joder, lo he meneado yo, todo eso. Joder, mueve, joder. Yo pica, yo pica. Joder, yo pica. Joder, lo he meneado yo, todo eso.